Una receta fácil y muy sencilla de hacer, pescado con coco y cúlcuma. Vamos a marinar nuestro pescado con aceite de oliva, pimienta y sal. Luego de esto vamos a sellarlo durante uno o dos minutos. A fuego medio bajo dejamos la salsa. Y así es como va quedando. Luego vamos a ir agregando el pescado y si es necesario le echamos un poquito de limón. Es una receta totalmente muy rica y sé que te va a encantar si la haces. La dejamos hasta que nuestro pescado esté listo. Así es como se ve. Y aquí tenemos la preparación ya para acompañarlo con un arrocito blanco. Si te gustó la receta déjame tu like, comenta y suscríbete. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.